Hola, ¿cómo están mis amigas? Mi querida Ana, mi querida Hanna, estamos grabando para todo el público. Nos están viendo en YouTube, en el canal de YouTube, y estamos aprendiendo en español cómo usar el QuickBooks. La reunión de hoy día es la primera de siete reuniones en las cuales yo voy a entrar al examen de QuickBooks y les voy a ayudar a pasar el examen para que se certifiquen de ProAdvisors. Pero esta es una reunión introductoria en la cual ustedes van a tener como un overview de todo lo que es la plataforma QuickBooks. Y aquí vamos a usar lo que se llama el Sample Company de Craig's Landscaping Services. O sea, ninguno de estos números son reales. Es una compañía de ejemplo que ofrece Intuit para aprender. Y es para que los contadores podamos compartir. Entonces, en el Dashboard, que es la primera de las pestañas de todo este panel de pestañas, donde tú te vas a ir familiarizando con él, la primera ves la salud de la compañía. ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son las facturas? ¿Qué es lo que hay en cada cuenta corriente? ¿Cuántas transacciones han sido aceptadas o no aceptadas? ¿Cómo serán los invoices? Y uno puede comenzar desde aquí. Pero vamos a ir en orden. Si seguimos hacia abajo, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a seguir todas las pestañitas aquí hacia abajo. Pero también hay otra barra de navegación que te lleva a otros lugares, que es desde acá, de lo que se llama el Gear Icon. Y quiero que sepan que existe, porque a veces hay que referirse a esto también y hay que entrar aquí. Pero la navegación hace overlap con algunas cosas de la barra, pero en realidad es distinto que te lleva a otras cosas. Por ejemplo, el setup de tu compañía, a manejar la gente que está compartiendo los libros de contabilidad, los estilos de las formas, más bien que mandar la forma misma. En fin, hay esta QuickBooks Labs, que es como el laboratorio donde aprendes más QuickBooks. No se importa cómo se exportan datos, reconciliar. O sea, hay cosas de aquí que vamos a usar, pero casi que esto es un poquito más avanzado. Entonces vamos a aprender con la barra de navegación de al lado, ¿ok? Entonces la primera es la cuenta del banco. A ver, ¿qué pasó? No hay nada en la cuenta del banco. ¿Qué le pasa al QuickBooks? ¿Quieres mostrarme datos? Ya. No me quiso mostrar datos en la cuenta del banco, pero sí quiere abrir ahora las ventas. Ok. Entonces aquí tenemos una barra de navegación aquí arriba. Si nosotros apretamos, hay un proceso, el proceso que nos está diciendo, dice, ¿cómo puedes tú recibir pagos? Y la gente está súper interesada en cómo puede ser que paguen. Entonces, set up online and in-person payments. Podemos, podemos linkear los pagos con Apple Pay, con tarjetas de crédito, con bank transfers. Y también se puede hacer un invoice y mandarlo, aún no estar con un link, con este merchant services. Entonces, tú sabes, Ann, porque eres banquera, que los bancos ofrecen este servicio como de transferir fondos de aquí a acá. Entonces, QuickBooks está conectado con todos los bancos y con Apple Pay y ahora muy pronto con PayPal también. Y con tarjetas de crédito y transferencias bancarias. Entonces, esto es muy bonito porque mandas un invoice y con un clickable tab, entonces la persona te paga el invoice desde el teléfono con un puro clic. O sea, está buenísimo. Y para eso hay que subir los datos de qué cuenta bancaria queremos que nos deposite. Get paid anywhere. Eso quiere decir que tú puedes bajar el app a tu teléfono y desde el app puedes mandar invoices y puedes recibir invoices y las personas te pagan. Muchas veces yo, yo cuando hago los impuestos, tengo una persona aquí al lado mío y les digo, me dice, ya, manda los taxes. Y yo le digo, no, primero me paga. Primero me paga si apretas el click y estoy al lado de la persona y si me pagan. Bueno, aquí nos está, se está reuniendo con nosotros también otra persona más. Bienvenida Pilar, no te vemos por el momento, pero gracias por juntarte con nosotros. Dinos si es que nos puedes escuchar. Y luego, cómo se envía un invoice y cómo crearlo. Entonces, vamos a navegar hacia el lado y vamos a entrar a las diferentes partes de los invoice para crearlo. Todas las ventas que ha tenido esta compañía. Bien, es que esto es como un summary de todos los invoices que esta persona ha hecho en, aquí sale hasta junio, porque depende de la cantidad de invoices, ¿no? Y luego, tú puedes ver si hay algunos abiertos, si hay algunos cerrados porque ya se recibió pago. Si hay algunos que no han recibido pago, como por ejemplo este que dice que está abierto, está la ventanilla para recibir un pago. Entonces, tú tienes la posibilidad de llamar por teléfono al cliente y decirle, ¿sabe qué? Yo no he recibido pago de suyo todavía, pero me gustaría que usted me pagara. Entonces, puedo procesar la transacción por teléfono. Entonces, ¿cómo quiere pagarlo? Con American Express, con Cash, con Mastercard, con Visa, ¿ok? Y como aquí yo no tengo el setup de estos pagos en línea, como hablaba antes, no puedo, no aparece otra ventana que me hace entrar la información de Visa. Pero eso sí se activa cuando yo he entrado mi cuenta bancaria para que esa persona me deposite. Pero como esta es una compañía de ejemplo, no tengo esa opción todavía. Entonces, vamos a cerrar ahí sin guardar. Porque estamos viendo un overview. Invoices, la ventana de invoices significa facturas. Y aquí son todos los invoices que tú has dado y que ves que algunos ya están overdue. O sea, ya están más, pasados 10 días, pasados 45 días, pasados 5 días. Y entonces quieres ver cómo puedes recibir pago con ellos. Y otra vez aparece la ventanita de recibir pago. Pero hay otra cosa más que puedes hacer, que es imprimirlos, enviarlos, editarlos, darle un recordatorio. Muchas veces yo hago eso, cuando no tengo tiempo de llamar al cliente, le envío un recordatorio, copiarlo, borrarlo, porque ya hay gente que sabes que no te va a pagar nunca. Y o hay un link de este invoice, que es un link que te lleva al portal. Entonces, tú puedes copiar el link, por ejemplo, y luego mandárselo por email a la persona. Y le dices, sigue este link y usted va a poder pagarme. Esa es una u otra manera de hacerlo. Y como te decía, la otra es llamarlo y recibir el pago. Y acá, esta es la barra del dinero en que dice si fue enviado, si fue visto, si fue pagado, si fue depositado. En este caso, este invoice no ha sido enviado. Pero mira, vamos a ver en esta barrita. Aquí tampoco. Send invoice. O sea, se puede enviar y cuando lo envías, aprietas send y ya está preprogramado. Solo haces send y listo. Y ya se mandó. Ahora, por supuesto, estos invoices son ficticios y no van a ninguna parte, pero no importa. Eso te muestra la automatización de QuickBooks para los invoices, que es una cosa súper interesante. Ok, seguimos. Clientes. Para mandar un invoice, necesitamos saber a quién se lo estamos mandando. Entonces, tenemos que crear un cliente. Y estos clientes se pueden crear desde la pestaña clientes. Se puede encontrar un cliente. Por ejemplo, tengo un cliente que empieza con la letra R, pero no me acuerdo realmente cómo se llamaba la señora. Entonces, pongo R. Y todos los que empezaban con R, y decía acá, Fremant. Ese era, Fremant. Entonces, aprieto Fremant y me ofrece una pestaña de todos los invoices, de todos los pagos que Fremant me ha hecho desde el comienzo de QuickBooks. Y luego, si es que Fremant necesita, por ejemplo, que tú le mandes una copia de todos los pagos que Fremant te ha hecho. Entonces, simplemente tú vas acá y lo puedes exportar a Excel o puedes costumizar estos datos. Puedes mandárselo por email, por ejemplo. Y lo puedes imprimir. Mira. Lo puedes imprimir ahí. O lo puedes encontrar en una manera, en este formato, como de imprimirlo. Y en vez de imprimirlo, yo lo guardo en mi base de datos y después se lo puedo mandar al cliente. Si el cliente necesitaba, como, saber cuáles invoices te ha pagado, en cuáles fechas. Muchas veces los clientes me preguntan a mí esas cosas. Pero, a veces no. Y aquí, ah, y acá podemos hacer un nuevo invoice. Un nuevo invoice, un nuevo pago, un nuevo estimado, un nuevo recibo de venta, un nuevo memo de crédito, cargos legados o tiempo de actividad. Esto está interesante porque puede ser que yo haya tenido tiempo. Mi empleado, John, trabajó con el cliente Fremont. Y el servicio que John le dio fue instalar una fuente. Y, entonces, ¿desde qué hora a qué hora trabajó? Trabajó de las 8 de la mañana. No sé, de las 4, no sé, de las 8 de la mañana, vamos a poner aquí. Y que terminó él a las 5 de la tarde, supongamos. Entonces le puedes poner, y si tuvo un break, tuvo un break de 30 minutos. O no, o no, no tuvo un break. Y que fue el Quintalor, eso. Entonces, trabajo por 9 horas. Y que, ¿a cuánto le estoy pagando a mi empleado la hora? Se lo estoy pagando a 30 horas la hora, por ejemplo. Entonces, guardo. Lo guardo esto. Entonces, yo sé que hay una actividad de tiempo de mi empleado trabajando para el señor Fremont. Y, entonces, yo puedo tener una claridad de cuánto me está costando el proyecto que le estoy haciendo a Fremont. Es una organización increíble la que QuickBooks te provee. Y, además, están los productos y servicios. Porque para poder enviar una factura, no solamente tienes que tener un cliente creado, sino que tienes que tener qué producto o qué servicio le podrías cobrar a esta persona. ¿Cierto? Entonces, en la pestaña de productos y servicios, yo puedo editar, puedo crear. En este caso, hay servicio de concreto, por ejemplo. Que no le he puesto precio, pero inventario. Entonces, aquí el servicio de concreto no tiene precio. Entonces, lo puedo editar para que sí tenga precio. Yo sigo moviendo las caritas ahí. Entonces, lo voy a cambiar acá y le voy a poner 500 dólares, suponga. Y, además, voy a poner que yo compro esto a una persona. Hay alguien a quien yo le compro esto. Y, entonces, le puedo decir, compro el concreto. El concreto yo lo compro a, supongamos, a 200. Y estoy cobrándole 500 al hombre. Entonces, esas son notas para mí, para saber cuánto realmente me está costando esto. Y, como yo ya le puse 500, este precio ya aparece ahí. Y, cuando yo cree mi invoice, voy a crearlo ya con el precio. Entonces, volvamos a lo de invoices. ¿Cierto? Vamos a crear un nuevo invoice. Y, entonces, vamos a ponerle al cliente Freeman. ¿Cierto? Y, vamos a poner concreto. Ah, como le creé un tiempo de nueve horas. ¿Te acuerdas que creé un tiempo de nueve horas a mi empleado John? Agrego las nueve horas al empleado John. No tengo que volver a escribirlo, sino que simplemente lo agrego. Y, además, voy a poner mi servicio de concreto. En que, no, concreto nada más. Concrete. Eso. Y, yo ya le había puesto 500. Entonces, una vez le agrego los precios y QuickBooks me lo da. Entonces, el hombre, además, estoy cobrando impuestos. 70 dólares por impuestos porque es taxable. Al 10% le puse yo. Entonces, es 770. Y, este invoice, yo se lo puedo mandar a mi cliente inmediatamente. Y, como lo mando, lo puedo hacer recurrente. Por ejemplo. Ok. No quiere que lo haga recurrente porque estamos en el demo. Pero, lo puedo guardar y enviar. Por ejemplo. Enviémoselo. Y, como Freeman yo ya lo tenía guardado. Ya tiene todos los contactos y los datos de Freeman. El invoice está listo. Y, está listo para enviarse. Entonces, QuickBooks me lo muestra. Y, aquí, es cómo le va a llegar escrito al señor Freeman. Dear Kirby Freeman. Le puse me ahí. Porque, todo eso ya está preestablecido y se puede cambiar. Y, yo lo aprieto a enviar. ¡Pum! Y, se envió. Me dice que no lo va a enviar porque es una compañía de ejemplo. Luego está proyectos. Proyectos. Vamos a ver si va a abrir los proyectos. Tal vez no va a abrir nada. Nunca abre los proyectos en la compañía de ejemplo. Pero, vamos a ver. Dijimos que en la ventanita de arriba también se abren otras cosas. Acá se abre la información de la compañía. Si es que, ¿qué tipo de formas de taxes usa esta compañía? Yo siempre lo lleno porque yo soy preparadora de taxes. Entonces, supongamos que este señor tiene un partnership y la industria es de design, de diseño. Entonces, design, services y guardar. Esto me va a servir para el tiempo cuando yo haga los taxes, las declaraciones de impuestos. Porque yo puedo crear los taxes, los impuestos, desde los libros de contabilidad y los llevo a la creación de los taxes. Y eso ya es más avanzado y se los voy a contar después. Entonces, el uso, cuál es el límite de cuántas cuentas tienes y cuánta gente. Aquí es donde se dice si es que va a ofrecer descuentos, si es que va a ofrecer depósitos, si es que va a ofrecer gastos de compras. O sea, hay tanto que se pueden arreglar estas facturas para que tu vida sea lo más fácil. En un principio es difícil, pero luego se hace fácil porque ya todo viene automático. Lo mismo con los gastos y con lo avanzado. Esto ya, ya vamos a entrar ahí después. Y esto va en el examen de avanzado. Así que no vamos a entrar ahora porque estamos hablando del examen básico. Pero, en suma, el QuickBooks es una herramienta poderosísima que te ayuda a crecer tu negocio porque tú puedes ofrecer libros de contabilidad. Y voy a parar el compartir pantalla. Ok, volvimos a Zoom ahora. Hola, estamos en Zoom. No veo a nadie. Ahora sí te veo, Tian. No veo a nadie. Creo que Hanna se fue y Pilar está ahí todavía. Pero ahora volvimos a Zoom. Ahora volvimos a Zoom. Y lo más importante que yo les quise mostrar hoy día era como un overview de lo que es QuickBooks. Lo más importante, ya lo vimos, que es cómo crear las facturas. Y cuando uno ya se hace familiar con el lenguaje y el front face, o sea, cómo se ve el QuickBooks, es súper fácil. Entonces, la invitación que yo tengo para ustedes es que por los siguientes siete domingos vamos a entrar de lleno al examen de certificación. Y ese examen de certificación, yo lo voy a también compartir con la pantalla. Mira, les voy a mostrar de dónde se ve eso. Share the screen. Y el sample company sigue sin salir back to practice. Ok. Voy a volver a mi, a Rosana Giannini. Así es como se entra al QuickBooks. Uno recibe una invitación a través de su email y este email tú creas una password y luego entras. Para que ustedes entren a su propio QuickBooks, alguien les tiene que haber enviado esta invitación y hecho parte de su team, de su grupo de miembros. Y yo creo que ya te tengo a ti enviada, Anne, y a Alejandra, también a Hannah. Vamos a ver, en mi team, vamos a entrar a mi team para ver si ustedes ya están ahí. Vamos a ver, team. Tengo aquí muchísima gente. Anne, estás aquí. Mira, ¿ves? Ya estás. Y estás activa. Tú ya podrías entrar porque, mira, ¿ves? Anne Warden. Warden. Ese es Bookkeeper in Texas. ¿Ves? Sí, ya estás. Y yo incluso te había dado acceso a algunos clientes, pero voy a sacarte ese acceso. Porque no quiero que tengas ese acceso. Pero, pero sí es posible de que tú entres a... Leave and say yes. Que tú entres a estudiar el ProAdvisor. ProAdvisor. Entonces, ahora estamos compartiendo la pantalla de ProAdvisor. Cuando uno es ProAdvisor, uno recibe puntaje por las cosas que uno va haciendo. Entonces, aquí dice que si tienes entre 0 y 199 puntos, eres la categoría Silver. Y que eres como lo más chiquita. Luego va a la categoría Dorada y luego Platino y luego Elite. Si es que tiene 1.600 puntos o más. Mira, yo tengo casi 3.500. O sea, yo tengo casi el doble de la categoría Elite. ¿Y eso qué significa? Significa que QuickBooks me da muchísimos descuentos en muchas cosas. Tengo productos que puedo acceder. Webinarios, o sea, clases. Entrenamiento en vivo para mi firma. Puede ser en persona o no. Y ahí yo me voy a registrar para eso. Que puedo tener payroll. En fin, hay un montón de cosas. Pero lo más importante es el Elite Care Team. Eso quiere decir que cuando yo llamo por teléfono, a mí me atienden como acá se llama con guante blanco. O sea, las preguntas que yo haga, lo que yo quiera saber, el teléfono suena dos veces y ya atendieron. Y súper amables y súper simpáticos. Tú sabes cómo es el gran servicio al cliente que se da acá. Y a mí me encanta. Entonces, yo quiero motivarlas para que ustedes suban muchísimo de puntaje. Y una manera de subir de puntaje es pasando los trainings. O sea, tú subes de puntaje cada vez que agarras un nuevo cliente. Pero también cuando te entrenas. Entonces, ahora vamos a ver un poquito el overview del training. ¿Cierto? Aquí, introducción a QuickBooks Online para contadores. Este es el training más básico. Este es el que vamos a entrar primero. Juntos. Que tiene cinco módulos. Mira. Y ya hicimos un módulo. El módulo de las ventas. Ya lo hicimos hoy día. Pero, ¿cómo se comienza? ¿Cómo se navega? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los gastos? Y, ¿cómo se traen clientes a QuickBooks Online? O sea, QuickBooks te está diciendo cómo crear tu empresa. Es increíble. Luego, está la certificación. La certificación en línea. Dice que yo estoy completada y estoy certificada. Vamos a... Hay una certificación nueva que acaba de salir el primero de noviembre. Estamos a día de noviembre. No la he tomado. Porque salió hace nueve días. Pero la voy a tomar. Esta. La recertificación de qué es lo que hay nuevo en QuickBooks. Y yo ya completé el entrenamiento. Solo tengo que revisitarla, por ejemplo. Y puedo comenzar ahí. Y tomar el examen. ¿Ves? Todos esos... Esos check, check, check. Quiere decir que yo ya tomé las clases. O sea, soy una alumna muy aplicada. Muy aplicada. Pero ustedes también. O sea, QuickBooks entrega el entrenamiento gratis. Para la gente que quiere ser pro-advisor. Es gratis. QuickBooks no cobra. Y hay gente que sí te va a cobrar. Mucho. Dos mil quinientos dólares cobra una señora por enseñarte en español. Para guiarte, tomarte de la mano. Eso lo voy a hacer yo gratis. Con toda la gente que quiera aprender el QuickBooks. Así. En español. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? Así muy bien, Anne. Te quiero ver muy empoderada. Poderosa. ¿Sí? Y Pilar nunca pude ver tu video. Así que no te veo. Pero agradezco que estés aquí también. Entonces voy a dejar la grabación. Vamos a parar de grabar. Porque ya hemos completado el objetivo de hoy. Que era dar un baño general de qué se trata el QuickBooks. Y cuál es la certificación. Y qué es lo que vamos a aprender en los próximos siete módulos. Y te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Que es Rosana Giannini. En YouTube. Rosana Giannini. Tal cual mi nombre es. Y empezamos a aprender el QuickBooks. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.